Creo que ya en lo que fue el empate de allá, nos penaliza por lo que hicimos, por lo que llegamos, pero como te decía, sentimos ese poder. Ayer cuando aterrizamos aquí en Guadalajara, estuve mirando las notas del periódico y miré unas declaraciones de Raúl López que dicen que si Santos hace un gol nos mataría. Entonces yo ya sabiendo que las había tocado en la piel, con esas declaraciones percibí que las había entrado en la cabeza. Y eso fue nada más de seguir convenciendo a los nuestros que podíamos y después en lo que tenía que ser en la estrategia de juego.